Y empezamos, 3, 2, 1 Que es mono por escaparte de casa como un ratón Cree que no tenías intención Pero ya es muy, muy tarde para arrepentirme hoy Efe a busto, la has callado Y como yo, nadie te ha cuidado Una rata como tú no quiso pensarlo Un hermano como yo no está parrata como tú Parrata como tú Y así a la comida te daba amor Y así me lo agradeces tú Esto es para que recuerdes lo que hiciste Yo contigo, el jefe de bancos, grandes empresas y a los maletes Entendí que te largaste para una nueva vida Pero yo creí que éramos tu real familia Me dejaste de ir mano al andito con su voz de sirena Y subaban mis presas que creíste que me diste raro Toco con hojas, pero sabes tú qué Que los gozos no lloran Yo creía que estabas contento Con tu vida, hermanos y atuendos Yo creía que estabas contento Pero yo no era un árbol como tú Un árbol como tú Tú querías encontrar tu familia real No soy igualito que tú De mal me agarta y un paso No vuelvas a casa en mi caso Pero recorrere, yo te deseo Que te vayas mi tuyo puesto en mi plazo No entiendo lo que te pasó Tenías hermanos y amigo Yo vago por mil arbustos Cámbiaste fortuna por faena Cámbiaste de vida a lo raro Energiste mal, piensa despacio Ya has razonado Por los comentarios hazme lo saber Creo que ya no metes Y a tuyo poco también Suscríbete Pásate por los hitos house He puesto algo que tienes que ver Yo creía que estabas contento Con tu vida, hermanos y atuendos Yo creía que estabas contento Pero yo no era un árbol como tú Un árbol como tú Tú creías en contra Tu familia real No soy igualito que tú Parbustos como tú Te hacía la comida Te lavaba Y así me la agradeces tú Oh, 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 oh No soy igualito que tú